Los Juegos Olímpicos de invierno, desde luego, también tema del día, sufren las consecuencias de la todavía latente pandemia de coronavirus. Fueron pocos los mandatarios presentes en la ceremonia inaugural. Entre los asistentes estaban, además de Vladimir Putin, los presidentes Guillermo Lazo de Ecuador, los de Egipto, Serbia, Uzbekistán, Turkmenistán y también el presidente argentino, Alberto Fernández. Tras su paso por Rusia, Fernández llegó a Pekín, donde también se reunirá el domingo con el mandatario chino Xi Jinping. Fernández aterrizó en la capital china a última hora del jueves. El presidente argentino espera llevarse inversiones chinas para la golpeada economía de su país. El litio es otro tema de interés en el encuentro con Xi Jinping. Ecuador, por su parte, tiene como objetivo concretar 10 acuerdos comerciales en China. Encuentros de líderes latinoamericanos con el presidente chino, que también queremos analizar, por supuesto, para eso está con nosotros Adrián Foncillas desde Pekín. ¿Qué tal, Adrián? Nuevamente, un gusto saludarte. Bueno, desde luego, Alberto Fernández y también Guillermo Lazo priorizan la economía en estas conversaciones. Ambos países mantienen sensibles relaciones por sus créditos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede aportar China en este contexto? Y sobre todo, ¿qué tendrían que dar a cambio? Bueno, lo que buscan es diversificar sus opciones, porque está claro que si no tienes alternativas, tu poder para negociar es nulo. Lo que quieren es dejar de estar atados únicamente a Estados Unidos o a las instituciones financieras dominadas por Occidente. Y Rusia y China son alternativas muy atractivas y, además, sin las servidumbres que impune, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández fue muy claro en eso cuando estuvo en Moscú al ofrecer a su país como vía de entrada a Latinoamérica. Argentina ya tiene fuertes lazos con China y, por ejemplo, ha sido uno de sus mayores compradores de vacunas. Y yo creo que es muy revelador que, en un contexto de pandemia y con todos los requisitos que impone China para entrar, pues los dos presidentes se hayan venido aquí. Solo ha habido una veintena de líderes en Pekín. Y es evidente que esa aproximación a China incómoda y mucho a Estados Unidos.